vamos a quitar este seguro bien corrosido esto ahí está quitamos este, ahora quitamos la este que es una medida un tres cuartos ahí está vamos a pegarle aquí está miren como ven como ya está todo todo flojo voy a quitarlo de una vez desde acá, que acá vamos a ver si está también lo mismo vamos a ver voy a cambiar los ball joints voy a cambiar las ball joints ya te las pasaron ya vamos a comerles una vez todo ahora nuevamente seguimos con los calipers que hay que aflojar los tornillos nomas son dos, el de abajo y el de arriba y después de ahí proseguimos en sacarlo siempre asegúrense de amarrarlo contra algo para que no se les quede colgando que se les pueda reventar una línea y nada más, ok ok ¡Gracias! ¡Gracias! aquí la tapa donde esta el balero hay que meter un desarmado por arriba y estarle pegando para sacar la tapa tiene dos agujeritos aquí en el mango por aquí en mandatel mitano vayan sacándolo ahí como puedan después lo vayan a reemplazar el chiste es que lo saquen así siguenle pegando y aquí ya nomas quitamos ya el último la tapa con el último golpe como ven ya iba a caer ya cayó la tapita nomas el cubre polvo de los baleros ahí como ven ahí esta ya la tuerca pero antes de sacar la tuerca hay que sacar el seguro que tiene la chaveta ahí adentro en la puerta en la tuerca floja casi con la mano la quitan ok, según aquí el manual la tuerca la quitan no necesitan ningún dado sale con la mano y cuando la instalen igual tienen que instalarla según es a 12 libras que eso es con la mano básicamente todas esas no deben ni apretadas para nada ok se quiten la rolanda esa pero cuando la instalen acuérdense nomas aprieten la tabla de la mano ven le sigan dando y ahí sacan y ahí viene el balero y vamos a ver el balero aquí esta como pueden ver verdad ok este es el balero de enfrente atrás lleva otro balero pero ese lo quitamos más tarde por atrás y hay que reemplazarlo también bueno, pero voy a reemplazar los rotores eso, nomas necesito instalar nuevos baleros en el nuevo rotor ok aquí limpienle todo y vamos a seguir por lo demás enseguida quitamos esta tapa o plato son tres tornillos solamente queda uno ahí que es el del sensor pero ahí dejen el sensor pegado ese nomas lo hacen lo retiran para un lado ahí está nomas lo retiran para un lado y no va para nada ok ahora hay que quitar esta tuerca así voy esto así voy esto lo voy a aflojar con aire porque se me olvidó aflojarlo cuando se me quedó cuando estaba puesto ahí está bien fácil atención grandota o haganle palanca déjenme retoro algo acá para que no se me vaya a dañar ahí está ahí está ya la aflojé más que puedo usar el aire verdad ahora sí vamos a ver ok ok para quitar este el de arriba solamente lo que hice fue poner este y ya con la matraca lo empujan lo empujan y ya va saliendo ok ok entonces para quitar este solo unos golpes nada más aquí y es todo ok es esta vamos a usar estos estas partes para ver y no más ahí está nada no jajaja eso por los perros no cancha jajaja ya 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 no pues no más iba a cambiar estas pero esta es la que andaba fregada no? eh pero dije nada voy a cambiarle todas de una vez no quiero andar con medias ¿Cuánto valen el resto de la gente? Sabe ¿No la cumple? No, desarmando todo, a ver Si se deja ¿Qué hubo? Ya es que no Ahí está Para agarrarla ahí Porque no sabía como más agarrarla Ya le habíamos hecho de varios Vamos a limpiarle primero Gracias ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No hay ¿Qué hubo? si es que ya le faltaba otra más grande ahora ya va aire esta y luego esta y luego la chiquitadora aquí abajo ahí está ok 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 con la marca para allá por si se sale ok 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 lo metemos ahí aquí y lo metemos acá ahí está el ah creo que esa es creo que esa es por esta cosa ahora apretamos el de arriba quedó el de abajo está ahí ya me le pueden dar vuelta para acá para que vean como están los broches ahí ahí está ok pues ahí quedó vamos a seguir a ponerlo a los los rotores nuevos que ese es el viejo pero pone los rotores nuevos que voy a cambiarle junto con los baleros ok y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, aquí está bien, aquí ya la pongo con... Ok, ahí ya no hay ruido ni nada, ya está todo a subir macizo, está todo perfecto, ya pusimos todo y engrasamos. Ahí está, ahora sí ponemos la rueda. No, aquí está. ¡Gracias!